A lofoque quiere aportar a la educación virtual, yo veo eso bien, yo veo eso bien, yo no comparto mucho con la loca de A lofoque pero, no, no, es decir que me disculpe, pero ellos no lo llevamos bien, claro, A lofoque quiere aportar a la educación virtual, yo veo eso bien, el comunicador, promotor artístico e influencer de las redes sociales Santiago Matías, mejor conocido como A lofoque, que puso este miércoles a disposición del Ministerio de Educación sus tres canales de YouTube de manera gratuita para que sean utilizados en la programación del año escolar que inició el pasado lunes, yo veo eso demasiado, me casó con la gloria ese muchacho ahí, claro, porque tiene, tiene mucho, mucho, demasiados seguidores, tú entiendes, suscriptores, que eso le va a hacer bien, y tú sabes que a lofoque le sigue un público joven y se va a animar más, ah, pues vamos para ganar a lofoque a ver la clase, porque dan para ahí a ver lo más a lofoque que hay a los programas tradicionales. Que ponga el Ministerio de Educación, yo veo eso bien, yo veo eso bien, que él, que él quiera dar esa, los canales gratuitos para, para que los jóvenes puedan estudiar, y mire, los padres, que den esa negatividad, que he visto varios padres, y que con esa bruteza, eh, así no va a llegar a ningún lado, todos los inicios son difíciles, usted tiene que ponerse, porque usted tuvo un hijo, usted tiene que educarlo, tiene que sacar ese tiempo para usted sentarse, eh. Y tú sabes que se están quejando por todo, desde la, desde el desayuno que le están dando, porque está llegando una ayuda a su casa, le está llegando, y también se quejan por la clase. Le he dado el desayuno, tiene que aportar usted, como familia, como padre, a que su hijo ponga atención, a lo que, claro, están buscando la misma manera, tú crees que es fácil, acostumbrar un país, y más este país, por televisión, por cualquier país, este país, que le buscan la quinta pata y gato. Mira, yo me la voy a jugar, un país que no tiene un nivel muy bueno de educación. Claro, no es así la realidad. Y que los jóvenes no tienen el interés de, de, de aprender. No, no, usted tiene que sentarse a un muchachito ahí, ni decir a la televisión, vea. Exacto, usted lo supervisa. ¿Tú sabes para qué Dios hace eso? Porque Dios, para que usted tenga responsabilidad con sus hijos, porque aquí hay madres y padres que los mandan para la escuela, y es para salir de ellos, no se preocupan, ni que siempre estudian. Es para, nunca hay ni a una reunión de escuela, usted no sabe quién es el papá de ese muchacho. Es decir, que ahora usted, usted sí, porque usted tiene que llevar ese libro cada 15 días, creo que, o cada un mes, esa mascota, ya que la corrijan. Es no lo loco. Si usted eso no lo hizo, está quemado. Es así. Y aquel que no se sabe. Todo, mira, Dios tiene este mundo calculado, fue el que lo hizo. Para que lo sepa. A los padres irresponsables, todo el que se está quejando de un padre irresponsable, ¿usted se quejó? Padre irresponsable, le están dando macotas, le están dando computadoras, le están dando... Señores, pero, mira, voy a decir algo positivo del gobierno saliente. Dieron computadoras y la compra-venda está llena de computadoras esas. ¿Tú crees que eso es posible en este país? Yo tengo un amigo que me tiene tres empeñados. Y entonces, eso no se puede. Usted tiene que aportarle a sus hijos. Ahora llegó el momento de usted dejar de hablar y caballé en las redes y estar criticando. Usted póngase para su muchacho. ¿Siento ahí? ¿Tú le ponías para chatear y chimear? Claro, si tenés. Mío, yo tengo un tubo de aluminio, ya me siento en la bodega, ya cogí la clase. Él sabe que tiene que estar alineado. A mí me daban galletas para aprender a leer. Y el que no tiene dinero por internet, ahora por televisión, que con una antena de alambre dulce... Claro. Ya se conecta la... Claro, ahora es que las galletas llevan la luz. Que cortan la luz, que no hay cualquiera para que haya luz, que quieren que les paguen la luz también. Es así. Señores, vamos a dar una pausa. Señores, vamos a dar una pausa.